Muy buenos días amigos de Despierta América, aquí el sol sale tempranísimo, me encuentro en el lugar, digamos que en la capital del agua chile, de la música banda, el pacífico de México, Mazatlán, Sinaloa. Amigos, les quiero platicar que ayer estuve presente en este juego tradicional que se juega cada año aquí en Mazatlán, que es el juego de las estrellas de béisbol que reunió a grandes y no pocos gruperos. Veamos lo que pasó. Home Run Grupero, lo mejor de la música banda, se reunió una vez más en Mazatlán, cambiando la tuba por el bat de béisbol. Somos 37 músicos del equipo donde voy yo, yo creo que son más o menos también entre unos 35 y 40 del otro equipo, así es de que prácticamente está casi todo Mazatlán aquí. Los chicos confesaron si los han bateado cual pelota de béis. ¿Escuchas? ¿Cómo no? ¿Cómo no que han bateado todos? Sí, sí, cada rato. Bueno, me bateaban. El triunfador de la tarde, Julián Álvarez, anotó en el campo y en el escenario. Vueltecita porque nosotros queremos barriar y trapear a Julián. No me estoy de la vuelta. Vueltecita. Sí, ya estaba chiflando otra vez. A ver, otra vez, otra vez. ¡Vamos! Julián Álvarez, en la cima y en la lomita. Increíble, ¿verdad? Indiscutiblemente los gruperos como pichan, cachan. Yo me voy a quedar aquí disfrutando del paraíso del Pacífico, tratando de controlar un poco mi cabello. Pero, ¿qué importa? Hay que relajarse. Estamos en Mazatlán. Nosotros desde aquí volvemos al estudio. Nosotros desde aquí volvemos al estudio.